Para este año la comuna capitalina tiene proyectado invertir al alrededor de unos 7.000 millones de córdobas con la ejecución de diferentes proyectos, como la construcción de unas 800 calles y unas 200 viviendas, entre otras obras, dijo la alcaldesa Reina Rueda. Nos fueron casi 7.000 millones de córdobas igual que ahora. Este año nosotros estamos sobre cumpliendo con una meta de 7.000 millones de córdobas a ejecutar para este año 2022. Prácticamente llegamos a los 6.500 millones de córdobas el año pasado en ejecución de los diferentes proyectos. Recordemos que hay proyectos como Calles para el Pueblo que son articulados con el gobierno central y eso nos da el éxito de seguir atendiendo a más familias en nuestros municipios. Así que el compromiso es continuar con ese bienestar a través de nuestro plan de inversión de cada año para la familia del municipio de Managua. Rueda recordó que para este año tienen proyectado comenzar con la ampliación de la pista Juan Pablo II. Nosotros para este año vamos a estar ejecutando ya la primera y la cuarta etapa a final de este año en la ampliación de la pista San Juan Pablo II. Pero recordemos que nosotros a finales de año entregamos ya las pistas que van a estar rehabilitadas para cuando nosotros empecemos con esta intervención como la 25 calle, la construcción de puentes peatonales, construcción de puentes vehiculares que está uniendo el Distrito 3 con el Distrito 1. Y ese es parte de los desvíos que vamos a estar ya preparando de cara a la intervención directa a finales de este año de la ampliación de la pista. Información que dio durante la presentación del informe ejecutivo de la gestión municipal correspondiente del cuarto trimestre del 2021, en la que obtuvieron ingresos totales financieros de más de 1.751 millones de Córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.